Cumplir con el deber cívico de la votación y tratar de hacerlo a conciencia, ¿no es cierto?, de acuerdo a la creencia de uno, más allá de los colores que uno defiende. Ingeniero, es importante que el pueblo decida quién gobierna, ¿no? Y es que así tiene que ser el pueblo, los que nos dan, diríamos, el mandato. Después de 40 años de democracia, es una fiesta cada elección y tenemos que tratar de votar a conciencia, ¿no es cierto?, y lo mejor que creemos que es para la provincia, para la ciudad, para nuestros legisladores, lo mejor. ¿Qué mensaje le da a los vecinos y vecinas, ingeniero? Cuando vos votás, vos decidís el tipo de gobierno que va a regir los destinos de la patria, o de nuestra ciudad, nuestra provincia, y no dejás en manos de otros, porque si vos no te acercás a votar, otro decide por vos. Muy contento, ¿cierto?, haber nuevamente votado, sufragado, acá en la escuela 58. Pero bueno, esto es lo que nos da la democracia. Bueno, Di Martino, 40 años de democracia, y bueno, hoy el pueblo formoseño tiene la oportunidad de elegir a sus representantes. ¿Qué balance realiza esto? Sí, indudablemente que 40 años, si bien pareciera mucho, pero a la vez son pocos años. Lo que pasa es que creo que es el periodo más largo de democracia que tiene la Argentina, y en particular nosotros los formoseños, y estamos muy contentos, muy contentos por lo que se viene desarrollando, por todo lo que se hablaba anteriormente a estas elecciones, que se suspendían, que iban, que no iban, que la corte, bueno, hoy estamos votando y esperemos que la jornada tenga una buena finalización.